que la gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de santos bienvenidos al capítulo número 14 de lo que bajan y uno ya está y me hasta el momento así es capitulazo que tuvimos para empezar la semana capitulón de el monje miroku entre comillas del monje miroku pero sí que tuvimos su aparición el capítulo pasado me gustó un montón solamente por eso no ese pequeño fanservice que nos da a todos los que venimos viendo inuyasha desde el principio y que aparezca un personaje tan relevante como el monje miroku mostrando la actualidad del personaje me da un respiro enorme así que bueno no sé si este capítulo va a ser algo totalmente diferente obviamente que sí porque ya tuvimos la despedida del monje miroku dijo chau hasta algún momento así que bueno por lo menos sabemos en qué anda y eso ya me pone feliz no ya sabemos en qué andrés hacemos cómo está en la actualidad aunque no sabemos nada de lo demás pero por lo menos nos mostraron el monje miroku no así que bueno vamos a ver qué van a hacer en este episodio así que sin más que decir voy a ponerte a este capítulo y de quienes me hace acordar muchísimo a lean o rin quién es no te conozco pero 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 ayúdame por favor bien 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 ahí nos metieron el opening no es el mismo que queremos siempre creo que sí no o no porque suena como más rapeado y de animación creo que es totalmente diferente sí 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 se ve como si fueran una película parece más una animación de ending que de opening con mariposas y demás parece que vamos a seguir con la trama mariposil en lo que es la serie de buscar la mariposa de los sueños y demás sí 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 tenemos un opening parece me encanta ese falsete que hace muy a lo black clover no un opening muy similar a lo que sería algunos de black clover porque se parece que lo escuché o no son muy bien me gusta bastante y la animación es el cambio de rojo un tremendo me encantó creo que supera muchísimo al primero tiene mucha más fuerza no llegué a bajar el volumen igual no escuché que dijo pero bueno bien me quedé con el opening 10 puntos y al cambiar el opening quiere decir que empieza nuevas aventuras ya pasamos lo que es la introducción de la serie para entrar en ya lo que es la serie en sí muere ah no no lo hagas eso que es mi smartphone lo traje desde el otro mundo ¿no me vieron usarlo? ¿ah sí? pues no lo recuerdo no puede traer esas cosas bueno con esto puedo hacer llamadas y enviar correos también puedo tomar fotos y videos con la cámara además de navegar por internet y bajar aplicaciones en casa es muy útil y todos teníamos uno aunque claro que aquí no hay señal por lo que no me sirve de mucho sí solamente te sirve la cámara y es algo que no puede soltar no entiendo por qué llevarías contigo algo así ¡ah! ¡esperen! yo creo que tengo algo como eso ¡esto! es la pata de capa que me regaló el abuelito Higurashi y es algo que no puede soltar ¡soy yo! bueno te sirve como cámara o sea es como que tengas el celular en modo avión todo el tiempo ¿te encuentras bien? ¡parelo lamento! ¡me equivoqué de casa! ¿qué pasó? había una chica hermosa ahí adentro una chica hermosa le tiró ¡con permiso! le veía que esta le veía que Moroja ¡hola! ¿ves? ¿no te parece extraño que haya una chica Tama no se escapó de un malvado dios de la montaña ¿dios de la montaña? dijo que se llamaba Homura ¿un dios de la montaña? ¿Homura? sí y yo vivía junto a Homura en su mansión en medio de las montañas nevadas del norte entonces si vivían juntos ¿estaban casados? no bueno si bien ella no cree que estaba casada apuesto a que Homura pensaba que ambos eran marinos la secuestró de niña ¿de qué está hablando? señorita Tama no podría contarles ya compraron está bien fui criada por mis dos abuelos vivíamos en un pueblo muy pequeño el cual estaba al pie de la montaña nevada qué chica tan preciosa nunca había visto alguien así en mi vida poco tiempo después de cumplir los 13 años empecé a recibir muchos regalos todos ellos eran propuestas de matrimonio incluso vinieron samurái y mercaderes desde pueblos muy lejanos que Tama no sea mi esposa Tama no yo cuídale bien de usted señorita Tama como yo no deseaba alejarme de mi pueblo natal terminé por rechazarlos a todos hasta los propios dioses se interesaron por ello el dios de la montaña es un buen partido o sea para dejarlo ir está saliendo con un dios chavano cuál es el problema cuál es el problema en medida que la embarazó con la mirada y la raptó que no creo que sea un dios seguramente es un es como el dios del pantano que al final terminó siendo es medio parecido a ese pero no era una casa normal allí dentro siempre era primavera y nunca nevaba tenía calefacción en un principio Homura era amable conmigo y siempre me trataba muy bien siendo honesta no parecía una mala persona y qué pasó envejecí tiene el look del otro cliente ¿no? oye ¿te atreves a mirar a mi preciosa Tama? y era un poco celoso solamente porque nos habíamos mirado un instante después de un tiempo el accidente comenzó a repetirse más veces señor Homura vengo a traerle la mercancía que me solicitó y pero es un boludo o sea la tiene ahí a la vista maldito miraste a Tama no que oro de dejarla en el patio no el chabón la deja ahí para que la vean y así matar gente él busca que la miren es un celoso maníaco hablaste con Tama escucha bien Tama no es mía no dejaré que nadie se le acerque por favor ya definíase Tama no esto también es tu culpa piénsalo debes estar seduciéndolo sin siquiera darte cuenta no maldito tóxico eres demasiado tentadora atraes a cada hombre que te ve ven tampoco es que estaban atraídos solamente dile voy a dejarte encerrada en este lugar nunca más voy a dejar que nadie te mire bueno eso tendría que haber hecho desde el principio salame déjeme salir señor Homura o sea dejala en el patio si tanto te molesta que la vire oh tenía la llave escapó Tama no la encontró son muy parecidos no serían hermanos che ahora ya conocen toda la historia si ya entiendo creo que al tener una esposa tan bella Homura se vio consumido por la envidia no lo sé tendría que ser al revés no tipo andar mostrando por todo lado che mirar la esposa que tengo y usted que piensa señorita Towa que pienso supongo que será como cuando no suelto mi smartphone creo que es como una obsesión no de que rayos estás hablando no no importa si tratamos con alguien tan celoso como él y Rico ayudó a escapar a Tama tú también corres peligro seguro que Homura va a venir a matarte exactamente por eso vine hasta aquí quiero pedirles a las tres que eliminen a Homura yo bien por fin vamos a tener una recompensa Homura ya mató a muchas personas por mi culpa estas niñas son muy jóvenes como para que lo enfrenten después aunque no lo parezca estas tres no son chicas comunes hay que ver si es que el otro se enamora de alguna de estas además dudo mucho que se nieguen al pecho si me traen la cabeza del dios prometo que su recompensa será de lo más generosa pero cuánto cuánto de generosa estamos hablando lo máximo era mil que ofrecieron ¿eh? quiero déjenme hacerlo ¿cuánto? 10.000 debo admitirlo Moroja puede ser muy persuasiva 10.000 por la cabeza ¿cuánto? ¿cuánto dice? nos conviene hacerlos en equipo pero no imaginé que yo también tuviera que viajar con ustedes cazate cazate chico ¿qué habla? toma no 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 chico llamas a mí ¿a dónde te fuiste? mitad de capítulo bueno ahora que ya tenemos la aparición del monji miroco del capítulo pasado tiene que decir Hanyu no jazayme yo me vuelvo a casa anda chico mira a Kirara se la banca el otro copia de Chico el obsesivo tóxico ¿qué le ha pasado en un ex de la creadora seguramente ¿no? chavón pero segurísimo ¿no? aunque trate de esconderse no duden que él encontrará el encuentro aunque si le soy sincero nunca entendí muy bien las relaciones amorosas entre los seres humanos ¿eh? ¿quiere decir que ese no es humano entonces? tremendo comentario hay que tener en cuenta mucho lo que acaba de decir se metió sin nada escucha Homura Támano ya abandonó ese lugar hace mucho tiempo te mataría ser un poco menos precipitada moroja respondan ustedes se llevaron a mi Támano si que diga que si no Támano no es la propiedad de nadie maldito perdedor cállate te exijo que me digas en dónde está no te diré nada tonto entonces muera bien nada de Dios este tipo es un demonio común y corriente como los demás no la revolvió respondan ¿dónde está Támano? vamos díganlo de una vez Támano nunca volverá a tu lado te escucha bien Homura tú no puedes obligar a una persona a quedarte contigo no chabón elecciones de demoralidad de la serie tremendo bajos de línea acá que se despiena no quiero que lo venzan tan rápido lo tiene que durar al menos hasta la final del capítulo está bueno el diseño del tóxico igual parece un león molón un león carmesín que ustedes seguían con vida todo este tiempo de qué hablas saber quiénes somos nosotras si las conozco esa noche estaba seguro de que las había matado no me digas que hice que provocó el incendio me estás charlando Homura necesito que incendies ese bosque no el bosque hijo de está bien no señor sello maru no sello mara era un flashback pero lo podemos ver reduce todo a cenizas y deshazte de esas hermanas mitad demonio para siempre a sus órdenes y sello no lo permitió aquella vez creí que no había dejado nada con vida pero que ambas hayan logrado sobrevivir al incendio o sea que tú así es fui yo quien incendió ese bosque así de esa tremendo boludo me encanta fue tu culpa uy se convirtió en demonio acá se explotó todo como puede ser como puede ser que de un de un simple capítulo no se calentó para la mierda ya se marcha señor rico por más que usted se vaya su situación no va a cambiar si lo entiendo pero mejor alejarse mientras está peleando ¿no? ¿cómo puede ser que de un capítulo que parecía normal desencadene en una buena trama si es lo que quiere señorita yo la acompañaré la verdad es que hay algo allá que me gustaría ver en persona creo que quiere ver las perlas me estaba llamando señor rico me moría de frío saquechillo ¿podrías llevarnos hasta la montaña? ¿de nuevo? digo si usted me lo pide entonces no hay ningún problema señor que basura que es estaré en problemas si alguien se entera de ustedes tengo que matarlas antes de que eso suceda demasiado tarde boludo años tarde o sea el árbol que mandó a quemar el bosque ya se enteró que están acá así que quien se atreva a separarme de Tamanos lo pagará con su vida pero tú no separaste a nosotras ciclón explosivo muy cierto muy cierto pensé que iba a ir la trama por otro lado ya estoy viendo que parece que lo van a derrotar muy fácil nada de dios ni dios ¿no? que dios de la montaña no pensé que la trama iba a ir por un lado y ahora está yendo completamente por otro ese ataque es muy poderoso tendremos que retirarnos imposible tengo que derrotar a Homura sea como sea por su culpa Setsuna y yo nos separamos entonces esquiva su ataque ahí viene la otra piensa ¿qué le pasa a esta tía? con ustedes señor Homura pasa no no Tamano eres tu Tamano señor Homura por favor pare lo están por las arboletas no olvídate de eso ¿quién diablos es ese hombre que te acompaña? ¿qué? ¡maldito! oigan solo lo están haciendo enojar aún más ¿escuchó? señorita Tamano tal vez si usted vuelve a su lado Homura dejará de estar enojado nunca no volveré con él en toda mi vida ¡no! ¡Támano! ¿cómo puedes decir algo así? el otro está escuchando todo te lo diré otra vez no pienso volver a estar contigo nunca más pero mira esa imagen parece una hermana ¡no! ¡ja! ¡bien dicho Tamano! ¡no! la señorita Tamano vino y tu tu arriesgo su propia vida todo para cortar su relación ¿por qué dices cosas tan horribles Tamano? y él eso me hizo el señor a pesar de que te amo como nunca he amado nada en este mundo todo debe ser culpa de este hombre ¿verdad? Tamano vuelve a mi lado ven te necesito siempre es culpa de otro y no de él ¿viste? esas cosas que dicen los vidos y el femenino le rompieron el corazón al tóxico no tiene sentido no puedo vivir si tú no estás conmigo ¿por qué no puedes entender cuán fuerte es mi amor? una fusión enorme se encuentra eh, eh, eh la estás escuchando mucho ¿eh? ¡támano me pertenece solo a mí! ¡mi amor por ella no conoce límites! ¡támano! ¡támano! Uy, pensé que se mató Se dieron vuelta a los ojos No, se va a incinerar el sol Qué boludo No, no, asparguenlo porque no van a tener recompensa Ya vimos que uno quedó totalmente calcinado Y no pudieron rescatar nada Soplalo, moroja Mira Towa, boludo O sea, quieres ver hasta el último centímetro arder de este chabón Es peligrosa Towa también, eh La vemos así, bonita, pero tiene su lado, viste Tuviste tu merecido Nada bueno puede salir de enamorarse de un humano Ni para se llorar Ni tampoco para su padre Sólo hago Eh, qué onda con este personaje, qué onda Ni para se llamaron ni para el padre La quechillo puede llevarte a donde sea que tú quieras No hables por mí Pero, sí, yo no tengo problema No Yo sé que ganó sin recompensa otra vez, boludo Supongo que no volverás a vivir con tu abuelo y abuela, ¿no es cierto? Sí, irá a mi pueblo Pero, de otro lado Tengo largo camino hasta el pie de la montaña Ya debo irme, así que adiós, cuídense mucho Ese maldito Homura nos arruinó En medio de su locura se envolvió en llamas y solo quedaron sus cenizas Yo le llevo igual a cenizas, boludo No, jamás, esto es lo que quedó, lo siento Pero igual el objetivo lo cumplieron, chabón, no sé Ni siquiera puedo conectarme con nadie Además, ahora tú estás conmigo Sí, pero puedes sacar fotos, sacar evidencias futurísticas después ¿De qué estás hablando? Nadie ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Y este parece que no es humano, ¿eh? Bien, bien, bien Y así termina el capítulo Tremendo Pensé que iba a ir por un lado totalmente diferente el capítulo Estuvo bien, ¿eh? Me gustó, me gustó Eh, tenemos un ending nuevo Muy melódico Con un pianito Este ¿A cómo empezó? Si tenemos que perder algún personaje medio principal Este ending, pero va de 10, ¿eh? Mirá, encima Parece muy fúnebre todo Ahora, ¿qué onda? Como de despedida Bueno, por las flores, digo, ¿no? Se lo puede interpretar como un rendecimiento también Muy melódico Y muy linda la voz, ¿eh? No es para nada forzada ni nada Me gusta Eh, suena bien, suena bien Me gusta No es que, buf, te vuelve la cabeza Pero sí tiene muy buen ritmo Y muy buena voz Me gusta lo falsete de la chica Muy natural Tiene pinta de ending, ¿no? Tiene de ciclo cerrado Si uno lo quiere, ponele Qué lindo Me gustó, me gustó, la verdad, ¿eh? 10 puntos Así que, bueno Tremendo capitulazo, ¿eh? Yo pensé que iba a ir por el lado de De la separación de las hermanas De el enojamiento acá de Toa, ¿no? Que se iba a deschavetar, pensé, ¿no? O sea, al encontrarse con el tipo que encendió el bosque Y causó la separación de ellos Pensé que iba a ir un poco más fuerte, ¿no? O sea, lo eliminaron Básicamente se eliminó él solo Pero pensé que Toa iba a perder el control Que se iba a desbocar Y la Toa tranquila, alegre, que conocíamos Íbamos a conocer su lado más oscuro, ¿no? Medio que vimos ahí que no dejaba de Que no le sacaba la mirada Mientras estaba incendiando Mientras estaba consumiendo en su propio fuego Toa seguía mirándolo No le sacaba la mirada Como disfrutando ese momento, ¿no? Como que le encantaba ver arder a Hinchabón, ¿no? O sea, bastante fuerte, ¿no? Hasta que le tuvieron que decir Che, vamos, ¿no? Porque ya, o sea, no queda nada Y la mina seguía ahí mirando O sea, más que la mina que habían secuestrado, ¿no? Pero bueno, pensé que íbamos a tener acá El deschavetamiento de la piba esta, ¿no? Que se iba a salir a su lado demoníaco Y no iba a poder controlarlo Así como le pasaba a Inu y Aya No iba a poder controlarlo Iba a tener que pasar algo Como para frenarla entre todos A la pobre Toa Pero al final no pasó así, ¿eh? Hubiera estado muy bueno, ¿no? Que se deschavete por completo Que haga un desastre monumental No puedan cobrar la recompensa No por culpa de que se haya incinerado Todo el propio tipo Sino por la propia Toa Que haya hecho ahí un desastre Tremendo, ¿no? A la mierda de la vivienda A la mierda de Chabonete Todo, todo, todo Pero al final no Al final fue por otro lado Totalmente diferente Hubiera estado, la verdad que interesante Que perdiera el control Para ver su lado demoníaco, ¿no? Pero al final esto no sucedió Pensé que iba a ir por ahí la mano Fue una bajada de línea muy grande Como para las, ahí, de las chicas, ¿no? Tipo ahí del amor tóxico De, mira, te quiero para mí solo, ¿no? Todas esas cosas Bajada de línea, ¿no? Pero estuvo bastante interesante el capítulo Y a destacar también Que el tipo este de las recompensas No es humano, ¿eh? Ya lo tiró en dos oportunidades Y ahora lo afirma totalmente Primero dijo ahí Que no entiende cómo se pueden enamorar los humanos Una cosa así Y después dijo Lo del padre O sea Lo de Seyumaru Y el padre de Seyumaru Así que Se me hace que debe ser Alguna reencarnación De algunos ahí Villanos anteriores A la época de Nubias Incluso Así que la gente Ataca el capítulo Y muchísimas gracias Por ver este capítulo Está acá junto conmigo Y dejo abajo La descripción de video De lo que es El grupo de pedidos Si se quieren unir Es un local Si quieren echar un plazo El Instagram Si quieren ver Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver Un número 100 En el próximo capítulo Un saludo Estos anillos De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás Endos En tus ojos De dolor Na typing Gracias por ver el video.